¿Pero realmente crees que la gente está buscando escuchar propuestas o buscan algún tipo de figura con ciertas características? Como por ejemplo, se me ocurre que mucha gente piensa de Acuña que es una persona emprendedora, que empezó de abajo y ahora tiene pues un imperio de universidades. ¿Qué tanto al grueso del electorado le interesan las propuestas concretas? A ver, al electorado le interesan las propuestas concretas, pero mucho depende de cómo se lo digas. Y el cómo se lo digas no solamente depende del mensaje que le vas a decir, sino también depende de quién se lo dice y el que se lo dice qué tan auténtico puede sonar. El tema de Acuña es que claro, él es una persona para el electorado, no es un outsider, pero es una persona novedosa dentro del espectro de durante cuatro o tres años que hemos vivido de García, Fujimori, PPK. Para Lima, porque en el norte él sí ha tenido una presencia política. En el norte sí tiene una presencia, pero para el resto del país es como, mira, quién es esta persona que eventualmente, es más, en el norte, es más, él gana en una región donde los problemas principales, ¿cuáles son? Seguridad ciudadana, nos pasa todo el Perú, y el tema de educación, que han sido sus baluartes para poder ganar una elección. Se entiende de que las redes y en sí la comunicación es para informar y hoy la comunicación política no es para informar, es más para escuchar. ¿Y qué candidato cree que tiene el mejor uso de redes? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar. ¿Por qué? Porque calificar de mejor o peor... Bueno, ¿cuál te parece que tiene una buena estrategia de redes? Yo creo que todos están empezando a trabajar muy bien. Mira, César Acuña. César Acuña fue uno de los candidatos que parte de su fortaleza de haber transformado una candidatura que nadie miraba en una candidatura real, fue a partir del trabajo de redes. No por algo tenía una fuerza de seguidores, creo que es la segunda o tercera fuerza de seguidores más fuerte en Facebook, por ejemplo, que son sus estudiantes probablemente, pero son los estudiantes que los jóvenes que movilizan, son los que más usan redes, son los que más se movilizan. Gracias. 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 Gracias.